¿Salieron el 13 de octubre desde Honduras? Sí, el 13 salimos. ¿Cómo ha sido toda esta larguísima caminata hasta llegar acá? Sí, ha sido largo caminar. ¿Qué los movió a hacer esto, no? Caminar casi 3.000 kilómetros. Pues la verdad no sé quién sería. A vos, ¿qué te hizo decir, bueno, agarro una mochila y salgo a caminar? Por eso me quedaron ganas en ver que unos primos y familiares ahí salían y me vine. La vinimos a alcanzar ahí a Guatemala. ¿Y pasaron por el puente o con las balsas? Con las balsas. Bueno, todavía les queda un largo camino. Está bien, gracias. Hola, los malestos un segundito, estamos en vivo para Argentina. Bueno, ¿por qué este sacrificio enorme? Bueno, por la pobreza y la falta de empleo y lo peligroso que es allá. Sí, por eso andamos acá, porque allá no se puede ni vestir uno, ni hacerse el corte de pelo que uno quiera, porque ya con las bandas ya tiene problemas. Las famosas maras, las pandillas. Las maras, las maras, solo veo, sí, porque hasta el tenis hay un blanco, solo veo, uno no lo puede usar porque si lo usa lo mata. Sí, por eso andamos acá. Cuando decidiste unirte a la Canarabana el 13 de octubre, ¿qué sabías de cómo iba a ser esta travesía? No, yo sabía que era duro, pero es la única manera de cruzar a la frontera, y de la frontera pues ve cómo le hace uno para allá. ¿Cuánto llevas caminando en kilómetros? ¿Tenés idea? No, ni idea, pero ya hemos caminado un chingo, porque no los quieren montar los carros por lo peligroso que es acá. Porque lo montan a un carro, uno lo pueden secuestrar. Claro, porque acá tienen eso, ¿no? El narcotráfico. Toda la chingadera, entonces los toca mejor venir a pie desde que salimos hasta que venimos acá. ¿Y sos consciente de todo lo que falta? Nos falta un chingo todavía, pero vamos a ver qué onda, vamos para adelante. Van todos juntos, esa es la consigna para de alguna manera protegerse. Sí, vamos todos juntos. Sí, nosotros los compañeros a veces los apartamos un poco, pero siempre en el albergue nos volvemos a encontrar. ¿Se van juntando? Sí, siempre los vamos juntando. ¿Cómo los ha recibido la gente en Guatemala y acá en México? Pues sí, la verdad que los han visto bien, porque hambre nadie ha aguantado, supuestamente aquí se puede morirnos, pero de tanto comer, porque comida ha habido. Porque ahí en Tapachula, ahí donde estábamos ayer, bueno, la comida se agotó, ya todo el mundo andaba diciendo comida, comida nadie quería, todo el mundo estaba lleno y durmiendo. Y aquí por el camino los han visto bien, con agua y comida y acá también. Vos tenés algo más que tenés una mochila, algo más de esto que tenés puesto, ¿trajiste alguna mudita más de ropa, algo? Sí, aquí ando mi cobija y ando otra mudada más, porque lo demás lo he venido botando porque mucho me pesa. Ya los zapatos ya los boté, me quedé con estas chancletillas y aquí solo ando una mudada más para irme cambiando y una cobija, porque ahí en Orizaba es tremendo el frío. Ah, les toca todavía una parte de mucho frío, a pesar de que ahora hay más de, no sé cuánto habrá ahora, 35 grados acá. Sí, 35, pero adelante el celado y entonces la cobijita la que hay que llevar. Lo demás se puede irlo botando porque la carga lo chinga uno para allá. ¿Cómo se soporta caminar tantas horas por día? Pues sí, como las ganas de no quedarse botado a mitad camino y la meta es llegar hasta donde los compañeros dicen, hasta donde los vamos a estacionar y por no quedarse botado uno tiene que hacerle huevos, porque cuando uno viene acá ya viene quemado. ¿Sos consciente de que por ahí no van a poder entrar a Estados Unidos? No, muy difícil, con Donald Trump no vamos a entrar a Estados Unidos. Ahí va a entrar el que tenga paciencia y tenga familia allá, que se hospede por lo menos dos meses que las caravanas, porque las caravanas supuestamente allá al ver que Trump no los deja entrar, lo que van a hacer es que uno a uno se van a ir tirando por el río y los van a ir agarrando adelante. Luego la caravana cuando en vuelta de un mes, no sé, va a estar un poquito más menos. En vuelta de dos meses no hay nada. Y el que se quedó ahí en la frontera se quedó y tiene familiares allá, busca un coyote como vimos nosotros para que lo brinque al otro lado. Pero el que anda desobocado no creo que lo haga, porque Trump allá según dijo que no quería pícaros y bueno, la verdad él dijo que nosotros vamos pícaros, mañosos, bueno, pero por unos pagamos todo. Gracias, ¿eh?